La otra noche Llegaban simpatía, pero yo Encontraba la sonrisa que insensato Perdóname, es que lo que fui con mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo Toda la ley de su consorte regalando Colonias en la suerte, despejaban En el rincón, siempre dominicaban Aceptar un asesorado Pero yo Encontraba la sonrisa que insensato Perdóname, es que lo que fui con mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo Curjeta Curjeta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!